No se habla de Bruno Max Puse mi poda fue Todo listo con un film Precioso es a ver Un besante Con voz misteriosa Amor No entiendo la estalla que pago yo Pero siento mi vida es lo tuyo Lo tuyo verá Que yo sigo a hablar Que lo tomé muy mal A ver a mi unidad A la ilusión es tan Que un día no es rehearsal Pero en verdad No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no ¿Quieres no intentar? Sufas, ratas por detrás al oír tu nombre No hay marcha atrás, grita mientras empiezas a despertar No se habla de su alma, no, no No se habla de su alma, no Dijo mi peso moriría, y no, no Dijo serás falso, y juzgo así Él dijo, te darías siempre lo miran mejor No, 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 no No, 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 no Se dio mi un destino en ti Una vida de ensueños vendrá Y casi el poder de mi tan como uvas va a madurar Oye, María, no va a llegar No, 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 no Un amor posible he contado a ti En mis brazos duro no, no, no Casi lo puedo oír De ti, mi sonido salga Yo no puedo oír ¿Cómo que no? Si sobre bruno Ya digan lo que sepan de bruno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!